1, 2, 3, 4, marchando en mi combo, formo un alboroto 1, 2, 3, 4, salte ¿Qué va pasando mi combo? 1, 2, 3, 4, marchando en la cata, formando alboroto 1, 2, 3, 4 ¿Qué va pasando mi tú, la matazora? Poder esa tela, si la muerte controla, el negro te consuela Toma esa consola, pone a que ella vuela Toma esa consola, la mica canela Maeve a vera, que es pura candela, mi silencio y vela Adovie de escuela, mirad que me sembra lo que a mi combo 1, 2, 3, 4, marchando en mi combo Si tú le parlas, me ees americano Cuando se fala amor o sol a luna 1, 2, 3, 4, marchando en miugeo Pa pa'l'americano Papá l'americano 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 Papá l'americano